hola amigos hoy vamos a hablar de algo que me preocupa vivimos tiempos de indefinición ahora las cosas lo que antes se decía al pan pan y al vino vino eso ya no mola es de carcas y de todas estas cosas y está ocurriendo algo parecido en el mundo del automóvil cuando yo era joven me habían dicho que esto era un shooting break y ahora me dice que esto es un shooting break igualmente hace unos años bmw me decía que esto era un gt y ahora bmw me dice que esto es un gt aquí alguien se está equivocando la verdad es que a mí los gt me gustan me parecen coches morones así que he decidido intentar averiguar por qué ese tipo de coche está desapareciendo los fabricantes no tienen narices a fabricar un gt vamos a averiguar por qué y por tanto vamos a probar un gt así que aquí estoy para averiguar por qué este concepto de coche ha dejado de tener atractivo en el mercado vamos a probar un gt xkr es bonito verdad el coche respira clasicismo por todos sus poros dos puertas portón largo morro la verdad que la línea del coche es preciosa la trasera igualmente es de manual un discreto alerón y cuatro tubos de escape redondos delatan la potencia del coche el frontal recuerda al jaguaré una toma de radiadora ovalada otra abajo ambas cromadas y dos antinieblas junto con los faros principales sencillez en estado puro esta es para mí la toma más bonita que se le puede hacer a este coche como en todo buen gt los asientos traseros están diseñados para maltratar al pasajero eso sí cabe y los asientos delanteros con 100.000 millones de ajustes son simplemente perfectos la pantalla central dispone de todas las chuches electrónicas que podamos necesitar y el maletero es bastante generoso así que podemos viajar tranquilamente con un equipaje para un fin de semana y mucho más pero me estoy liando con tecnicismos así que vamos a liarnos con sentimientos y vamos a empezar la prueba dinámica perdonar por el sonido y por las gafas de sol lo primero ya tendremos en breve un buen micrófono y lo segundo chico pues es que hacía mucho sol y lo importante es la seguridad bueno como os decía estamos en el Jaguar XKR el penúltimo GT que queda en el mundo en este momento que se pueda considerar el GT que queda el Maserati Maserati GT evidentemente y vamos a intentar entender por qué este tipo de coches ha muerto estamos en un coche de casi 5 metros de largo, 416 caballos, 1.600 kilos de peso, tracción trasera por supuesto vamos, antiguo usanza en todos sus extremos vamos a intentar que se grave, voy a incorporarme en autopista para que veáis el par motor y lo lineal que acelera este coche fijaros que linealidad, que pasada y levanto el pie porque ya estamos a 120 no acelera como un coche de cambio secuencial porque este lleva un cambio a la antigua usanza es un cambio lo que antes se llamaba hidramática y entonces es progresivo este coche no es un deportivo, este coche es un GT es decir es un coche que corre si tiene que correr que vas cómodo si tienes que ir cómodo no destaca ni por ser súper cómodo ni por ser súper deportivo pero te vas de Madrid a París del tiro veis el ruido que hace que es ninguno y lo cómodo lo que se va para que os hagáis, no viene nadie detrás, para que os hagáis una idea de la recuperación de este coche en este momento voy a 60 y voy a ponerme a 120, mirad lo que tarda ya estamos fijaros lo que ha tardado en hacer 60 a 120 la caja de cambios no es de doble embrague, es un pelín lenta pero es que aquí no buscamos la décima de segundo aquí buscamos el buen ritmo y sobre todo la comodidad y el buen, el buen trayecto vamos a decir, no me sale la palabra en este momento voy por autopista, 120 km por hora el consumo roza los 10 litros veis el ruido que hay, que es más bien poco y se ve claramente que este coche es un GT que cosas buenas tiene lo primero que tiene magnífico este coche y que si algún día en el coche que vayáis a comprar podéis pedirlo es la suspensión magnética la suspensión magnética es lo mejor que le podéis poner a un coche en estabilidad es una suspensión que se va ajustando constantemente según las necesidades que vas por un pavés despacio la suspensión es blandita que corres la suspensión Senture F es una cosa estupenda de verdad que os la recomiendo bien, seguimos este coche mide casi 5 metros tiene 416 caballos y pesa 1600 algo kilos es decir, aunque parezca mentira este coche con un motor V8 con el compresor volumétrico que luego os explicaré lo que es con todo lo que lleva este coche pesa menos que un Audi A6 desde luego por rendimiento y por peso este coche no creo que tenga problemas no problemas sino que no es el motivo por lo que los GTs han desaparecido pero a lo que voy yo ahora veo que la gente compra el coche que le dicen se compran coches de 4 metros y pico para andar por ciudad se han olvidado del coche pequeño y luego para viajar la carretera buscan un compromiso ojo y he de decir que en mi casa hay un SUV del que ya hablaremos la gente se está comprando unos coches que realmente están especializados en nada tú te podías comprar antes un monovolumen porque querías un monovolumen monovolumen quedan dos tú te podías comprar un todoterreno porque tú ibas al campo ibas a cazar o trabajabas en el campo o lo que fuera y querías un todoterreno de 4 metros 4 metros algo por favor decirme ahora mismo cuántos todoterrenos hay en el mercado de ese tipo son todoterreno de verdad que mida 4 metros os da con una mano no os da con dos dedos y ahora todo es SUV pero es un SUV que no hace nada en realidad pero bueno estábamos hablando de los GTs que me estoy enrollando qué es lo que hace un GT viajar y esto cómo viaja como dios o sea tú haces un viaje con esto y vamos no tiene la sensación de bañera que tiene una berlina porque tú coges una berlina sea la que sea tú coges una berlina y ves que te da una sensación de bañera es una no la tienes tienes la sensación de llevar un coche con aplomo a lo que esto hay que sumarle la maravillosa suspensión magnética que lleva este coche no llevas un deportivo porque no tienes un ruido alto tienes una comodidad extrema que te invita a hacer kilómetros pero al mismo tiempo te permite ir a buena velocidad este coche irá a 120 pues os podéis imaginar que es la risa ahora mismo voy a 110 y este coche va pues eso a 1500 que el coche gasta pues evidente tiene 400 caballos y le pisas claro que va a gastar pero yo en el viaje que he hecho que ha sido constantemente a velocidades legales pues el coche me ha gastado 10,2 así que tampoco puedo decir que este coche se descarta por un consumo exceso otra cosa buena que tiene este coche hoy hace un día regularcito pero lo que hay es un viento espantoso es lo bien que va en carretera el viento se siente más bien poco y todo va como decía brudito todo fluye es decir es que es un coche que te invita a viajar sin necesidad de correr que si quieres corres pero no tienes la necesidad de correr porque vas tan cómodo vas tan estupendo pues que no te hace falta la frenada la frenada ya lo comentamos la frenada es fantástica lleva pinzas de 6 pistones no lleva ningún tipo de asistencia menos la servoasistencia típica es decir el coche no piensa por ti y va a frenar lo que tú le dirás que es contundente o suave que esta es la gran ventaja del GT la gran ventaja del GT es que te permite hacer todo medianamente bien claro no está especializado en correr no está especializado en comodidad siendo comodísimo porque tiene ese puntito deportivo estupendo o sea que es auténticamente el compromiso de alguien que quiere algo que le haga ir rápido pero que no vaya perdiendo el juego este coche cuando se compró este coche andaba por encima de 100.000 euros la depreciación del coche es terrible incomprensiblemente este tipo de coches asusta yo creo que por lo que le asusta a la gente es por el mantenimiento porque no concibo que se le asuste por otra cosa pero luego vamos a ver que realmente el mantenimiento no es tanto hay coches que se ven por la calle muchísimo más y que tienen un mantenimiento igual o superior incluso a este coche el coche se ha depreciado cogeis ahora las los precios del coche las tarifas y veis que son totalmente asequibles o sea es que es para plantearse realmente la compra de uno porque por el precio de una berlina media accedes a un GT claro diréis sí ya pero esto hay que mantenerlo volvemos a lo de siempre vamos a ver cuántos kilómetros yo no digo un viajante evidentemente pero en realidad una pareja joven por ejemplo o no sé alguien que las plazas no sea su objetivo cuántos kilómetros vas a poder hacer tú al año diez mil quince mil un juego de neumáticos te dura tranquilamente dos años o tres el cambio de aceite de echar seis litros a echar ocho litros bueno pues por decir una cifra no sé los litros que llevará este coche por ciento de echar seis litros a ocho litros qué diferencia puede haber veinte euros vosotros sabéis la calidad con la que se viaja en este coche pero bueno ahí os lo dejo por cierto este coche está en venta si a alguien le interesa ya os pondré dónde podéis dirigiros si os interesa porque de verdad os digo que este coche es un chorro estoy pensando muy seriamente vender mi Z3 para comprarme este coche lo que pasa que ahí ya entran motivos sentimentales pero de verdad qué bien va este coche bueno pues nada sigo sin entender por qué este tipo de coches los gt es están desapareciendo del mercado no quiero estenderme más porque podría estar horas y horas hablando de este coche pero deciros de verdad que probar uno porque vais a saber lo que es viajar en un auténtico gran turismo hasta otra chicos que debemos de ver ese coche me lo diría